Porque hace pocos minutos una juez tomó la decisión de condenar a una mujer por sus comentarios racistas contra la vicepresidenta Francia Márquez. ¿Por cuáles delitos fue condenada, Daniel? Así, Elena, pues en esta audiencia que comenzó sobre las 10 de la mañana, una juez consideró encontrarla culpable luego de que la misma aceptara los cargos de actos de discriminación y hostigamiento agravados. ¿A quién te refieres? A Francia Márquez. Luz Fabiola Rubiano fue condenada a 17 meses de prisión por palabras discriminatorias dirigidas a la vicepresidenta Francia Márquez durante una protesta en Bogotá en el 2022. Y multa de 13.33 salarios mínimos legales mensuales vigentes como autora de los delitos de actos de discriminación agravado en concurso heterogéneo con hostigamiento agravado. A pesar de que la pena que pidió la fiscalía por los dos delitos acusados es de más de tres años y medio, la juez consideró que se acogió a los cargos por lo dicho, por lo que el tiempo se vio reducido. En el caso concreto resulta evidente que Luz Fabiola de Rosario de Fátima Rubiano cumple el requisito de orden objetivo como quiera que la pena impuesta no supera los cuatro años de prisión, el delito y los delitos con los que se proceden no encuentran contenidos en el inciso segundo del artículo 72 para el código penal. Y la quija acusada conforme al tratado del artículo 447 no tiene antecedentes penales, razón por la cual entonces resulta viable conceder la suspensión condicional de la ejecución de la pena. La única apelación que se dio fue por parte del Partido Comunista, quienes se declararon como víctimas en el proceso, pues en la protesta del año pasado en Bogotá Rubiano también habría hecho alusión a ellos.